Hola Janet, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Vamos empezando apenas bien. Entonces, bienvenidas, soy su servidor, Jorge Gallo García, asesor virtual del módulo 5, y en esta ocasión nos vamos a enfocar y vamos a hacer prácticas también sobre la elaboración de las premisas, que es algunos elementos que llegamos nosotros a tener dentro de la elaboración de nuestro proyecto de investigación. Acuérdense que la finalidad de este módulo 5 es que ustedes puedan armar un proyecto de investigación. Ya después, cuando estén ustedes en la universidad y les pidan algún trabajo de investigación más profundo, una tesis o una tesina, pues van a ver ustedes que este es el formato que debemos de seguir. Y en parte del razonamiento vamos a ver algo que se llama la elaboración de las premisas, como ya les comentaba. Esto no viene, les voy a apagar la cámara, como les he comentado en algunas otras ocasiones, para que no se nos vaya a apasmar. Y cualquier duda que tengan ustedes, me dicen, pueden interrumpir sin ningún problema. Y bueno, vamos a ver entonces la presentación. Les comentaba que esto viene desde la antigua Grecia. Si ustedes cursaron el bachillerato en alguna otra institución, pues van a ver que nosotros vamos a partir de una materia que se llamaba en nuestros tiempos, bueno, en algunas escuelas lo llegan a manejar como lógica o más propiamente dicho sería lógica filosófica. ¿Por qué? Porque es un método que viene desde la antigua Grecia y está sustentado por los estudios que hizo el último gran filósofo griego que se llama Aristóteles. Si ustedes recuerdan de Aristóteles, Aristóteles va a ser el puente entre la antigua filosofía griega y los primeros filósofos cristianos. Es decir, es el que retoman muchos de los filósofos cuando ya el cristianismo se convierte en una religión más extendida. Entonces, lo que hacen ellos es retomar algunas partes de la filosofía de Aristóteles, pero también Aristóteles va a tener algunos problemas en la cuestión de relacionarnos con la realidad. ¿Por qué? Porque su su método de razonamiento en algunas ocasiones no estaba cimentado en lo que nosotros veíamos en la realidad. Bueno, lo que hace Aristóteles es que él trata de hacer sistemático el razonamiento. Aquí se los voy a apuntar. Sistemático quiere decir por pasos o un método que lleva ciertos pasos para que el razonamiento sea bueno o sea efectivo. Sin embargo, este formato de razonamiento que se enseñó durante muchos siglos en las universidades y que nos enseñaron también a nosotros, bueno, probablemente ustedes ya no por las nuevas reformas educativas, pero los que estamos ya más betabeles si lo vimos, estaba fuera de la realidad. Entonces, para que nosotros podamos seguir el formato o los pasos que debe de llevar a una investigación que los vamos a ver más a detalle en el siguiente miércoles, en la siguiente clase, bueno, sigue vigente. Entonces, vamos a ver qué es un argumento y qué es un contraargumento. Vamos a ver entonces cuáles son los objetivos que va a tener nuestra sesión el día de hoy. Muy bien, permítame que... Bueno, ¿cuáles son los objetivos que vamos a tener? Bueno, vamos a definir el concepto de argumento y de argumentación que es precisamente de donde se van a basar los siguientes pasos. Vamos a repasar las diferencias entre argumento y contraargumento y vamos a realizar algunos ejercicios sobre ambos conceptos. Bueno, primero tendríamos que preguntarnos qué es argumentar. Argumentar es presentar una razón a alguien con la finalidad de dar a conocer esta razón. Es decir, nosotros nos exponemos, acuérdense que en el texto argumentativo la finalidad que tiene un texto argumentativo a diferencia del publicitario es cambiar nuestro punto de vista, cambiar nuestra opinión, pero en base a una razón. En la publicidad nosotros lo que hacen es que nos alientan por medio de las emociones, pero no nos dan alguna razón. Es decir, ustedes les dicen toma Pepsi Cola. ¿Por qué? Porque te refresca. Refrescate con una Pepsi o refrescate con una Coca. O este, tienes hambre, este, date un antojo y come tal chocolate. ¿No? Pero no nos dicen cuáles son los verdaderos efectos de la Pepsi o de la Coca. Es decir, si a nosotros nos explicaran que la Pepsi Cola y la Coca-Cola tienen mucha azúcar que puede ser un factor para que tengamos caries, para que luego perdamos algunas piezas dentales o nos van a decir que el chocolate viene con muchísima azúcar y que nos puede desbalancear y que eso esté muy perjudicial para la gente que tiene diabetes, pues simple y sencillamente no lo consumiríamos. Hola José Luis, buenas noches, bienvenido. Pásale, estás en tu casa, hombre. Bueno, decíamos entonces si ustedes, si a nosotros nos dicen cuáles son los efectos de fumar un malboro o de saborear un polmol cuando estamos con los amigos, pues seguramente me tendrían que decir cuáles son los efectos que tienen los pulmones, que puede ser un factor para el EPOC, para la enfermedad, enfermedades pulmonares, etc. Entonces, lejos de que yo me fume un polmol y me saboree una Pepsi bien fría, pues voy a decir no, pues no, mejor me tomo un vasito de agua que es más saludable, ¿no? En cambio, en el texto argumentativo, no explota nuestras emociones, sino que explota nuestro razonamiento, entonces cuando nosotros decimos algo es porque estamos convencidos de que estamos dando una razón bien sustentada, por eso en algunas retroalimentaciones les voy a hacer las observaciones de evitar algunas frases que no que nos restan seguridad, por ejemplo, evitar que digamos considero, espero que, con esta investigación quisiera que, no, o sea, nosotros ya leímos y somos una voz autorizada y sus lectores que en este caso pues en primer en primer plano voy a ser yo y luego nuestros supervisores pues vamos a tratar de dar una razón de peso sin este tipo de frases, entonces desde ahorita vamos a tener presente que vamos a evitar efectivamente, efectivamente, si a nosotros nos dijeran todos los errores o todos los problemas mejor dicho que tenemos por fumar pues muy seguramente nosotros no fumaríamos ¿no? pero bueno, pues nos dicen bueno, la finalidad y la estructura de un texto publicitario pues es explotar las emociones no decirnos las causas que podemos tener bueno, entonces argumentar es presentar una razón con la finalidad de dar a conocer esta razón pero tenemos que sustentar nuestro punto de vista pero no es un punto de vista como tal porque esta o sea, el punto de vista es la perspectiva que tiene cada quien de un tema pero no tiene una estructura es decir, ustedes en el foro de integración podrán estar o no estar de acuerdo en la legalización de la marihuana como ya les comentaba y en las retroalimentaciones que hemos tenido ahí en el propio foro pues ustedes pueden decir que si están de acuerdo porque cada quien es libre de consumir lo que quiera o pueden decir que no porque al ser legal pues estaría al alcance de adolescentes que se pueden iniciar en este hábito etcétera cada quien tiene su punto de vista pero no tiene una estructura en cambio el argumento si tiene una estructura definida ¿cuál es la estructura? la estructura es dos premisas más una conclusión que es la que están trabajando si nosotros hacemos nuestros argumentos con una sola premisa entonces quedan incompletos porque faltaría la segunda parte que es la que vamos a ver y una conclusión es decir esta premisa nos lleva a una conclusión como les comentaba hace un momento el problema que tiene este método que fue iniciado por un señor en Grecia que se llama Aristóteles como ya lo comentábamos que es uno de los filósofos más importantes pero también es de los tardíos es decir Aristóteles aparece en escena ya muchos siglos después ya después de que Grecia ya empieza en decadencia y el cristianismo como religión como una religión mayoritaria en Europa empieza a tomar este vuelo entonces si nosotros analizamos los conceptos filosóficos de Aristóteles y si ustedes son católicos y si ustedes hicieron su primera comunión pues van a ver los que son muy similares van a decir oye pues es que esto me lo enseñaron en el catecismo o esto lo dicen en la iglesia si porque ya después cuando el cristianismo ya toma fuerza muchos de los conceptos de Aristóteles se adecúan a la nueva religión cristiana entonces por eso muchos de los de los preceptos que él diga pues muy seguramente se nos van a ser conocidos entonces esta estructura estuvo vigente durante muchos siglos pero el problema y los críticos de él sustentaron es que muchas veces no se basa en la realidad por ejemplo aquí tenemos una personalidad que seguramente ustedes conocen y tal vez les guste como canta o vieron sus telenovelas y les gusta mucho como actúa que es Talía como nosotros sabemos Talía no vive en México Talía vive en Estados Unidos y se casó con un este empresario estadounidense bueno Luis bueno ahorita entramos aquí con tu comentario Luis bueno entonces decíamos entonces Talía como nosotros sabemos si ustedes les gusta el espectáculo pues van a ver que Talía no vive en México es mexicana pero no vive aquí vive en Estados Unidos y se casó con un empresario y ella es empresaria entonces nosotros tenemos una premisa que sería muy general los mexicanos que viven en Estados Unidos son ilegales si nosotros vemos las cifras pues vamos a ver que efectivamente que la gran mayoría de los paisanos que viven en Estados Unidos entraron de forma ilegal y ahorita no tienen papeles es decir son ilegales son mojados como nosotros los conocemos comúnmente bueno Talía vive en Estados Unidos entonces a qué conclusión llegaría llegaría a la conclusión de que Talía es indocumentada entonces este razonamiento es válido si si es válido porque sigue la estructura pero está pegado a la realidad a ver ustedes que saben más que yo de estos de estos temas qué dicen ustedes si será ilegal Talía la pasaron por el desierto caminando 14 kilómetros en la noche qué dicen Yaeli será o no será ilegal Sonia no 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 tiene tiene permiso efectivamente ella sí entró y bueno la prueba más grande es que está casada con un estadounidense y que es empresaria entonces ella sí está de manera de manera legal en Estados Unidos entonces si nosotros vemos la estructura de estas premisas si es correcta porque tiene una premisa que parte de algo muy general que son los mexicanos que viven en Estados Unidos nos vamos a algo más específico que es Talía y llegamos a una conclusión mezclando estas entonces yo interfiero que Talía es indocumentada entonces la estructura del argumento sí es correcta pero no corresponde a la realidad vamos a poner otro par de ejemplos bueno un argumento se compone por una o varias premisas y una conclusión las cuales están relacionadas de forma coherente dicho de otra forma tratan un solo tema o asunto de tal manera que lo vamos a expresar en una oración esta oración le vamos a llamar premisa y se relaciona con la que sigue y así sucesivamente si ustedes utilizaran más premisas utilizaran tres cuatro cinco premisas tendrían que desprenderla de la premisa anterior por eso yo les recomiendo que este sea su formato o sea dos premisas y una conclusión una primera premisa que partimos de un elemento de un conjunto mejor dicho y este conjunto tiene elementos en la premisa dos tenemos el elemento el conjunto son los mexicanos que viven en Estados Unidos en general llámenle ustedes carpinteros plomeros este choferes niñeras etcétera y entre estos se encuentra Thalía entonces si yo hago el razonamiento de estos dos me va a llevar a esta conclusión entonces dicho de otra forma como decíamos tratamos este de formar oraciones y estas oraciones nos van a llevar a una conclusión y retomando el punto si ustedes quisieran hacer premisas más elaboradas de cuatro mejor dicho si ustedes quisieran utilizar argumentos más elaborados con cuatro o cinco premisas entonces tendríamos que derivar una de la otra y esto intentan demostrar defender o atacar un tema a partir de los datos que se pueden comprobar o evidenciar para convencer al otro acuérdense que la finalidad del texto argumentativo es que ustedes se expresen fijen una postura acuérdense que ya aquí en el foro nos están este muy bien Sonia no te preocupes ya que bueno que ya estás aquí de regreso bueno entonces decíamos entonces ustedes en el foro nos dice que expresen un punto de vista o una postura postura o posición que es la que ustedes deben de tomar nos debe de decir si o no si están de acuerdo o no están de acuerdo con la legalización de la de la marihuana más un argumento esta es la estructura que nosotros debemos de tener en el foro si estoy a favor no estoy a favor y por qué por qué si estoy a favor o por qué no estoy a favor que es precisamente lo que vamos a ver de aquí en adelante con esta misma estructura bueno vamos a poner algunos ejemplos premisa 1 las plantas producen clorofila cierto o falso si si es cierto por eso es el color verde de las plantas de hecho si nosotros nos remitimos un poquito a lo que nos han enseñado en biología pues nos van a decir que la clorofila es precisamente lo que hace lo que le da el color verde a las plantas entonces yo tengo aquí el elemento que son las plantas producen clorofila y de ahí me voy a un elemento en este elemento son los chícharos y yo digo los chícharos son plantas a qué conclusión llego que los chícharos producen clorofila ahora vamos a admitir aquí a lucero hola lucero cómo estás buenas noches bienvenida bueno entonces volviendo a lo mismo y para que lucero no se pierda vamos a retomar entonces nuestras premisas bueno aquí dice chicharros porque son estas imágenes son españolas y así les llaman por allá pero nosotros los conocemos como chícharos bueno entonces decíamos las plantas producen clorofila es algo cierto sí sí es algo cierto ¿por qué? porque yo sé que el color verde que tiene las plantas se produce precisamente por la clorofila entonces los chícharos son plantas entonces las plantas es mi elemento general los chícharos es mi elemento específico entonces ¿a qué conclusión voy a llegar? los chícharos producen clorofila ¿cierto o falso? cierto si nosotros lo vemos dentro de la de la realidad que nosotros vivimos este argumento sí corresponde a la realidad o sea la estructura que tiene es correcta y corresponde a la realidad entonces este razonamiento este argumento sí sería correcto digo yo en la otra en otro ejemplo en ese ustedes que ven aquí en unos deliciosos tacos que ya se antojan y más siendo viernes entonces digo yo las ballenas tienen mucha grasa ¿cierto o falso? sí sí es cierto si nosotros vemos en la historia pues uno de los objetivos por los que cazaban a las ballenas y casi las extinguieron en el siglo XIX es precisamente porque buscaban la grasa de las ballenas o sea la grasa de las ballenas era súper apreciada en la elaboración de cosméticos en la elaboración de lubricantes para la industria y pobres ballenas de hecho algo que salvó a las ballenas y todavía hay cachalotes y ballenas azules gracias a eso es porque las ballenas digo perdón porque se inventó se descubrió el petróleo y empezaron a descubrir este y a fabricar algunos lubricantes hechos a base de petróleo si no créanme que le hubieran dado en la torre a las pobres ballenas había más petróleo no costaba tanto trabajo y era más barato bueno entonces ¿las ballenas tienen mucha grasa? sí sí es algo que sí corresponde a la realidad mi premisa 2 ¿el suadero tiene mucha grasa? pues sí 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 si nosotros hemos comido suadero si hemos preparado alguna vez unos tacos de suadero en la casa pues vamos a ver que efectivamente el suadero es una parte de la carne es una carne mejor dicho que tiene mucha grasa ¿a qué conclusión llego? el suadero es carne de ballena ¿esto en la realidad es cierto o es falso? nos dice ya el comobidic ¿de qué? ¿de qué? ¿de dónde sacan el suadero? ¿es carne de ballena? no no es carne de ballena es carne de perro bueno la que ven afuera del metro sí te lo creo ¿de dónde sacan compañeras ustedes que alguna vez han preparado suadero en su casa? bueno es falso efectivamente o sea dentro de la de la realidad es falso porque la el suadero es carne de res o sea es parte muy grasosa sí sí es cierto pero es carne de res es carne de res entonces este este razonamiento es correcto es correcto porque sí corresponde a la estructura a la estructura correcta pero no corresponde a la realidad más adelante vamos a ver la forma en la que vamos a elaborar una hipótesis entonces si nosotros utilizamos este tipo de razonamientos como el primero de las plantas nuestra hipótesis muy seguramente va a ser correcta si yo utilizo un argumento como este que está bien estructurado pero no corresponde a la realidad entonces voy a estar equivocado en la hipótesis y la hipótesis no va a ser correcta pero eso ya lo vamos a ver más adelante bueno vamos a hacer una actividad pero vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poquito más están viendo ustedes el procesador de texto acuérdense que en una premisa yo les recomiendo porque es la manera más sencilla y más directa que ustedes empiecen con un con un conjunto un conjunto que va a tener elementos se acuerdan que les comentaba que este que muchas veces están están de manera correcta pero no corresponden a la realidad vamos a poner un ejemplo o sea esto sería remitiéndonos a matemáticas cuando les enseñaban los conjuntos decían bueno es que un conjunto tiene diferentes elementos por ejemplo las frutas sería mi conjunto y quienes entrarían ahí en las frutas pues entrarían este la papaya el mango este que más que más las ciruelas los tejocotes etcétera bueno vamos a poner aquí otro que sea vamos a poner que les parece uno que esté muy dulce pero muy sabroso el mango y de aquí voy a llegar a una conclusión entonces vamos a ponerlo para que se entienda un poquito más esta sería mi premisa uno las frutas y ahorita le completamos esta sería mi premisa dos porque este es el elemento del conjunto y este es el conjunto y esto me va a llevar a una conclusión entonces las frutas contienen azúcar que afecta a los pacientes diabéticos eso sí es cierto sí de hecho si ustedes ven alguna conocen tienen algún pariente que tenga diabetes o este han escuchado algo sobre la diabetes pues van a ver que generalmente hay frutas que no les recomiendan a los diabéticos como los higos como los mangos bueno pues el mango es un elemento entonces vamos a poner el mango contiene mucha azúcar ¿cierto? sí efectivamente entonces ¿a qué conclusión llegaríamos? para que nuestro herramiento sea válido aquí se los voy a pegar las frutas contienen azúcar que afecta a los pacientes diabéticos o a las personas que tienen diabetes el mango contiene mucha azúcar ¿a qué conclusión llegaríamos? a ver aquí escríbanmela en el en el en el chat más bien sería esta sí porque el azúcar es dañina para la salud pero si nosotros lo vemos aquí Sonia no estamos hablando de la salud estamos hablando de los pacientes diabéticos fíjate aquí tenemos un elemento que serían los pacientes diabéticos pero estamos partiendo de un conjunto que serían las frutas entonces más bien sería como nos plantea la compañera el mango es dañino para los diabéticos o podríamos decir que no es recomendable para los diabéticos entonces estoy partiendo de esta premisa que contiene un elemento pero la principal es la que contiene el conjunto y de aquí cuando yo mezclo las otras entonces parto de aquí del mango porque este es el elemento y me voy hacia la primera y puedo decir que es dañino para los diabéticos o que al contener mucha azúcar puede ser negativo para los diabéticos o puede afectar la glucosa eso ya ya este ya ya sería secundario más bien aquí lo que nos interesa ver es esto estamos entonces partiendo de la realidad y una premisa general me lleva a una premisa particular y a una conclusión que es la mezcla de ambas y está fundamentada en la realidad entonces mi hipótesis que ya lo vamos a ver más adelante cuando ustedes hagan una hipótesis entonces ya van a tener certeza de que puede ser correcta porque está partiendo de la realidad vamos a poner una que tenga una buena estructura pero como la de la carne de ballena que no corresponda propiamente a la realidad muchos muchos homosexuales fueron abusados sexualmente hasta hace algunos años que hubiera tantos movimientos de la diversidad sexual y todos estos movimientos que ahorita son muy comunes pues si se tenía la creencia que si una persona era homosexual sobre todo hombres hombres gays es porque en algún momento de su niñez habían abusado sexualmente de ellos los habían violado y por eso se habían vuelto homosexuales es lo que se decía en aquellos años ahorita pues sabemos que no es así bueno entonces Juan es homosexual ¿a qué conclusión podríamos llegar? aquí se las pego aquí en el en el chat para que las tengan también a Juan lo violaron efectivamente efectivamente o decir que Juan fue este abusado sexualmente entonces esto sería lo contrario que estamos viendo estamos partiendo de un universo que son muchos homosexuales me estoy enfocando a un elemento que es Juan y Juan es homosexual pues si es cierto digo yo he visto a Juan lo conozco y sé que Juan es homosexual entonces ¿a qué conclusión llegaría? llegaría Juan fue abusado sexualmente y con eso este entiendo o explico el por qué Juan es homosexual pero como ya lo vimos esto no forzosamente tiene que ser cierto o sea si yo conozco a Juan y sé que Juan jamás ha sido abusado sexualmente y esa es su preferencia sexual entonces voy a tener una estructura correcta pero no apegada a la realidad entonces cuando yo elabore una hipótesis se puede dar el caso de que no esté bien sustentada bueno dudas hasta aquí si vamos entendiendo cómo cómo se va cómo cómo podemos ir desarrollando nuestras premisas correcto vamos a hacer ahora una una actividad entre todos entre todos para que vayamos adentrándonos un poquito más en esto bueno vamos a una actividad realiza dos premisas y una conclusión de los siguientes ejemplos compártelos con tus compañeros bueno este sería el problema aquí este pues ya no vamos a poner las las premisas más bien ustedes son los que las van a desarrollar está prohibido que los alimentos con alto contenido con azúcar utilicen personajes infantiles en su publicidad cierto si es cierto estos personajes que ustedes ven aquí arriba pues muy seguramente los van a reconocer y fueron parte de su niñez y les gustaba y cada vez que iban al súper le pedían a sus papás que les compraran uno de hecho pues aquí vemos al tucán que tiene su nombre el tigre que también tiene su nombre y se hizo famoso en unos cereales y el elefante ¿no? este ¿dónde los ubican? ¿sí recuerdan de su nombre? bueno si nosotros vemos las noticias y recordamos un poquito que la ley cambió hace algunos meses no tiene mucho pues vamos a ver si ustedes van al súper van a ver que ya no está el tucán en los frutilupis ni ya está el tigre en los otros cereales y el elefante el elefante bueno se decía más bien que como eran personajes de caricatura este esto hacía que los niños consumieran muchos de estos alimentos que tienen mucha azúcar de hecho si ustedes van y compran cualquier cosa este una sopa maruchan pues van a ver que tiene ahí su sello que les dice que tiene mucho sodio ¿verdad? en los cereales pues sí ¿se acuerdan cómo se llamaba el de los ¿cómo se llama el tigre? o ¿cómo se llama el elefante? bueno el este el tucán también tenía su nombre y eran muy famosos entonces si ustedes van el tigre toño efectivamente si ustedes van al súper o ustedes tienen niños pequeños en casa pues van a ver que les van a pedir estos cereales pero ya no tienen al conejo quick ya no tienen al tigre toño ¿verdad? porque dice la autoridad que este que tener estos estos personajes en los cereales hacían ya ves nos dice Sonia claro claro pues ¿quién no los consumía? y los compraba precisamente por el tigre toño entonces decían el chocomil ¿no? tenía pancho pantera ¿no? bueno decían entonces que este tipo de productos como tienen personajes que son así como que muy populares si llaman le llaman mucho la atención a los niños este por eso decidieron quitarlos como una medida pues para evitar que la publicidad confunda sobre todo a los niños entonces vamos a realizar esta esta este trabajo el osito bimbo por supuesto también hombre si ustedes ven el osito bimbo ya no está ni el nito ¿se acuerdan? bueno este del nito fue otra historia ¿no? que salía en el en el negrito bimbo y luego le cambiaron el nombre a nito ya no sale ese personaje así morenazo con sus con sus cabellos afros ya no ya no aparece bueno vamos a hacer el otro ejemplo algunos enfermos de COVID-19 ya estaban vacunados y sin embargo se volvieron a contagiar entonces esto es cierto si si ustedes lo ven incluso en los personajes de la política mundial pues van a ver que el propio presidente Biden de Estados Unidos lo vacunaron y le volvió a dar COVID igual al presidente de México ¿no? al presidente López Obrador ¿no? se enfermó luego lo vacunaron y se volvió a enfermar y en el caso de Biden dos veces le ha dado tres veces le ha dado al presidente Biden y bueno pues siendo que que con los cuidados que tienen en la Casa Blanca pues imagínense ¿no? y sin embargo si se ha enfermado dos o tres veces de COVID que digo ya no son los síntomas tan graves como los vimos en la primera ola ¿no? que intubaban a la gente y que mucha gente se moría pero bueno entonces aquí tenemos esta información vamos a desarrollarla jóvenes por favor y este y ahorita me la comparten ahorita la compartimos aquí con los compañeros yo aquí voy a borrar esto y vamos a utilizar estas para hacer nuestro nuestro este ejercicio bueno bueno ya me escuchas un poquito mejor Sonia pues mira aquí me dice que si está estable el internet hay algunas veces que si me dice que no está estable pero aquí me dice que si no se ha movido pero bueno al parecer ya nos estamos ya nos estamos escuchando bien bueno entonces se la regreso el comento vamos a hacer esta actividad entre todos y ahorita nos la compartimos para que la podamos hacer entre todos entonces vamos a hacer dos ejemplos el primero este de los alimentos formen ustedes sus propias premisas y una conclusión en esta de los alimentos infantiles y los monitos tan agradables que nos ponían y que cuando éramos niños hacíamos ah el gansito este es otro de los ejemplos bueno bueno pero aquí si si me dicen Janet ha de ser de allá de tu lado porque aquí si me aparece que está saliendo el audio sin mayor problema pero no te preocupes si es este de tu lado este son variaciones que se dan y ahorita se estabiliza otra vez bueno entonces vamos a practicar jóvenes vamos a practicar hagan y ahorita lo comparten este eh podría ser José Luis pero vamos vamos compártelas completas y ahorita las analizamos permisa uno permisa dos y la conclusión ah bueno y si ustedes son un poquito observadores se han dado cuenta que el gansito ya no tiene un gansito sigue el nombre y si este de hecho a lo mejor ustedes ven en la publicidad del recuérdame que era el eslogan que se hizo super famoso pero si ustedes ven en la envoltura del gansito ya no tiene el gansito que fue el que nosotros conocimos seguramente sus hijos van a crecer consumiendo pero ya no van a ya no van a ver el gansito que había en la envoltura muy bien a ver ya Eli los alimentos empaquetados contienen publicidad de personajes animados los alimentos empaquetados contienen exceso de azúcar a los niños les gusta mira tres tres muy bien este ya Eli te felicito tres premisas a los niños les gustan los alimentos empaquetados oh pero aquí estamos fallando un poquitito en la conclusión acuérdate que aquí en la en el ejemplo que nos pone que está muy bien que está muy bien en las tres lo que tendríamos que cambiar sería la conclusión porque la conclusión vamos a pegarlo aquí a ver a ver entonces premisa uno los alimentos empaquetados contienen publicidad de personajes animados correcto muy bien a los niños perdón a los alimentos empaquetados contienen exceso de azúcar muy bien a los niños les gustan los alimentos empaquetados ah mira aquí más bien aquí el problema sería este mira no está no está no está muy bien este ya te lo te felicito pero este más bien aquí no sería que compren más bien sería que consuman mira vamos a arreglarlo aquí porque es este detallito nada más entonces así como lo planteas está muy bien entonces más bien lo único que le cambiaríamos es conclusión está prohibido que se pongan dibujos animados en productos empaquetados ya que incitan a que los niños consuman alimentos con alto contenido de azúcar entonces más bien así quedaría pero muy bien ya élite felicito si le agarraste si le agarraste bien el modo a esto vas a ver que tus trabajos van a quedar muy bien alguien más en la segunda o que quiera completar también la primera aquí la tenemos algunos enfermos de COVID-19 ya estaban vacunados y sin embargo se volvieron a contagiar vamos a revisar vamos a revisar o sea si si está bien en el sentido de que si está pegado a la realidad y efectivamente como tú dices pues si si vacunándote o no vacunándote te va a dar COVID pues mucha gente se preguntara pues para qué me vacuno bueno pues me vacuno para que no sean los efectos tan dañinos como en la primera ola ¿no? como cuando empezó la pandemia ¿se acuerdan ustedes cuando no había vacuna? que este pues mucha gente que se enfermó falleció y muchos quedaron con efectos entonces ahora la ventaja que nos da la vacuna es que si bien es cierto que te va a dar COVID pero ya no te van a intubar ya no vamos a tener estos problemas que tuvimos como al principio entonces vamos a a verlo entre todos bueno tenemos entonces la primera premisa vacunarse previene el COVID si entonces este la premisa dos personas vacunadas vamos a cambiarla aquí se contagiaron de COVID de COVID entonces ¿a qué conclusión llegaríamos compañeras a qué conclusión llegaríamos así con las premisas vamos a cambiar vamos acuérdense que tendríamos que juntar la uno y la dos para llegar a la conclusión Sonia adelante con mucho gusto te escuchamos bueno yo bueno la mía me quedó así se recomienda la vacuna del COVID la primera primicia la segunda primicia sería personas se contagian ante COVID y la conclusión podría ser la vacuna disminuye el riesgo a que se complique la enfermedad efectivamente esa sería utilizando lo mismo que tiene que tiene tu compañero sería efectivamente la vacuna contra el COVID ¿qué más me dijiste? previene ¿cómo me dijiste? disminuye a que se complique la enfermedad disminuye el riesgo efectivamente entonces esta sería nuestra conclusión ¿por qué? porque estamos partiendo del universo que sería la vacuna contra el COVID nos vamos a un elemento más específico que serían las personas ya vacunadas y este otro sería este pues que disminuye o que no u otra también podría ser que la vacuna contra el COVID no impide el contagio pero sí evita los riesgos de la enfermedad que sea mortal efectivamente bueno dudas hasta aquí bueno bueno Sonia aquí nos dice que sí está saliendo el sonido ya se escucha correcto entonces chicos ya vamos a terminar ya vamos a terminar entonces vamos a ver entonces dentro de sus foros porque este no va a ser el único foro en el que vamos a trabajar otra este otro concepto también que es muy importante que es la contra argumentación bueno dudas entonces bueno ya para seguir entonces ya para poder terminar este dudas hasta aquí de cómo este cómo podemos organizar nuestras nuestras este argumentaciones nuestras premisas nuestra conclusión todo bien hasta este momento correcto entonces les decía dentro del foro nosotros vamos a tener los contra argumentos porque si nosotros vemos en las indicaciones nos dicen que realice una réplica una réplica es un contra argumento cuando un argumento que funciona como respuesta intenta defender una idea o atacarla o demostrarla se le llama contra argumento es decir cuando en las indicaciones del foro me dicen que busque una opinión en la que no estoy de acuerdo y le haga una réplica es decir le voy a hacer un contra argumento no acuérdense que en el foro para que ustedes puedan este tener una participación buena una participación positiva no basta con que digan si estoy de acuerdo estoy de acuerdo compañera no por ejemplo Margarita Margarita perdón pero no estoy de acuerdo con tu punto de vista y ya no si no tengo que decir el por qué entonces cuando yo tenga que decir el por qué no estoy de acuerdo es porque voy a hacer un contra argumento o una réplica cuando un contra argumento logra convencer se dice que ha refutado al otro argumento en el foro también de aprendiendo les había comentado y les voy a poner lo que pasa es que no es la materia como tal y no me quiero salir no los quiero meter en otra dinámica pero que si va muy relacionada les comentaba que esto es lo que se hace en la filosofía por eso en el debate les comentaba que muchas veces nosotros creemos que el debate pues es estar en contra de todo ¿no? y nos imaginamos a los políticos ofendiéndose y gritando y haciendo faramaya y no en realidad esto no es el debate el debate viene de una escuela que viene desde la antigua Grecia donde los maestros filósofos ponían a todos en una mesa por eso se llama mesa de debate y en esa mesa ustedes exponían sus puntos de vista y cuando un punto de vista o cuando una idea que yo tenía estaba bien fundamentada y no me lograban convencer pues eso reafirmaba reafirmaba que la idea era correcta o viceversa cuando la idea la desechaba pues quiere decir que no estaba bien fundamentada esa era la finalidad del debate vamos a poner un argumento vamos a poner un ejemplo así más mundano imagínense que ustedes tienen un novio tienen su pareja novio o novia según sea el caso y ustedes sienten que lo quieren mucho y de repente les pregunta otra persona sus papás o algún pretendiente que tengan les llega a preguntar bueno y por qué dices que quieres vamos a poner un ejemplo vamos a poner el ejemplo de quien les gusta de Margarita otra vez si a mí me llegaran a preguntar bueno por qué quieres a Margarita bueno pues porque es muy buena persona porque me llevo bien con ella porque tenemos muchas cosas en común qué cosas en común bueno pues nos gusta el mismo tipo de películas entonces me empiezan a hacer una serie de preguntas y por qué te sientes bien con ella a qué le llamas ser buena gente y entonces llega un momento en que me saturan de preguntas que será la técnica del debate o de los maestros de filosofía hasta que yo ya me hacían dudar de que yo en verdad quisiera Margarita y yo dijera bueno pues si es cierto pues viéndolo bien pues por qué digo que la quiero si me cae regorda si ya vi que no me llevo bien con ella y que tengo ciertas diferencias pues entonces no estoy enamorado entonces esa era la finalidad esa era la finalidad entonces con nuestras ideas es algo similar o sea cuando a nosotros nos hacen una réplica se puede dar el caso de que si mi idea está bien fundamentada mi amor por Margarita está bien fundamentado y bien cimentado me digan lo que me digan y así me presenten a una chica guapísima que tenga mucho dinero y que se lo quiera gastar conmigo pues yo voy a decir no pues es que yo quiero a Margarita yo estoy bien con ella y así estoy bien entonces es algo similar con nuestras ideas ustedes van a decir bueno pues si estoy convencido de esta idea y de esta postura y no me van a cambiar o viceversa si yo digo no pues si es cierto pues como que no me cae bien Margarita pues viéndolo bien pues no tenemos muchas cosas en común o sea ella le va a la América yo le voy a las chivas ella le gusta la comida picosa y a mi me gusta la comida dulce pues como que no es así como que no somos tan almas gemelas como lo creía y ya me hacen dudar entonces como que esa es la finalidad de esto entonces en una contraargumentación se trata de esto de que digamos no pues como que si estoy convencido y si se refutan mis ideas pero al final de cuentas salen más fortalecidas o viceversa voy a decir no pues como que no me convence tanto esto entonces para poder contraargumentar es preciso que primero identifiques el tema y luego las premisas más importantes que apoyan este tema vamos a poner un ejemplo imagínense ustedes que estamos trabajando en el grupo y hay alguien que estamos hablando de modas la moda vintage que sería así lo que también nosotros conocemos como moda retro y aquí que hay mayoría de compañeras pues van a poder opinar de esto ¿no? entonces alguien dice la moda vintage es muy bonita hace que las mujeres se vean atractivas además no exponen el cuerpo y por lo tanto se evitan agresiones hacia las mujeres y si ustedes viven en la ciudad de México y han viajado en el metro o han sido agredidas por su manera de vestir pues muy seguramente se van a encontrar identificadas en esta en esta en esta este pues con este argumento y seguramente así de primera de primera mano van a decir no pues si es cierto tiene razón mejor hay que vestirse así con faldas y no hay que enseñar de más pues para que no nos falten al respeto ¿no? y pareciera que este es el argumento ideal pero alguien lo refuta y nos dice la moda actual es mejor es más cómoda da la sensación de libertad y sobre todo se respeta el derecho de vestirse como a cada quien lo desea entonces esta muchacha está haciendo la contraargumentación de este argumento que podría ser o que podría parecer que es correcto bueno entonces vamos a hacer unos ejemplos dudas hasta aquí efectivamente ya Eli para tener un buen argumento debemos tener clara nuestra postura por eso les comentaba y van a ver en algunas retroalimentaciones en el foro que les hago esta recomendación porque hay muchas veces que caemos sobre todo en este foro de la marihuana que dicen es que pues yo no estoy en contra ni estoy a favor porque hay puntos buenos y hay puntos malos si es cierto hay puntos buenos y hay puntos malos pero nosotros debemos de definirnos si estoy a favor o estoy en contra o sea debe de haber más puntos a favor o más puntos en contra que terminen convenciéndome entonces por eso les comentaba de esto de la moda este vintage probablemente esto pudiera parecer así de decir no pues si es cierto tiene razón o sea para que agreden a las mujeres para que se visten con ropa ajustada si hay otras modas que las hacen que se vean muy guapas y no se pues si no se exponen a una agresión entonces pues alguien aquí contestó y dice bueno pues es que es parte de la libertad y aparte a mi me gusta vestirme así entonces vamos a hacer un par de ejemplos ya para terminar muy rápido sobre precisamente sobre este como podríamos contraargumentar de las siguientes opciones realiza un contraargumento y compártelo con tus compañeros bueno la lectura digital es lo mejor no se talan árboles para fabricar papel no ocupa espacio en las casas que cada vez son más pequeñas y se almacenan en la nube es cierto si efectivamente yo me voy a comprar una tablet o me voy a comprar un kindle y voy a tener un dispositivo de 16 megas donde este donde 16 gigas perdón 16 gigas donde voy a poder almacenar 1500 libros pequeñito lo tengo en su estuche no se talan árboles se cuida la este la la naturaleza este pues yo vivo en un departamento muy pequeñito lo saqué con un crédito del infonavit y pues no puedo tener este varios libreros teniendo mi biblioteca entonces yo digo que es lo mejor porque además se almacenan en la nube el día que mi dispositivo deje de trabajar o el día que me lo roben pues voy a poder acceder a la nube y ahí tengo todos mis libros y tengo toda mi información y otro argumento los influencers que lanzan retos peligrosos como escalar edificios o surfear en el techo de vagones del metro deben de recibir sanciones ejemplares y este es un caso muy cierto vean aquí este influencer en Estados Unidos él lanzó un reto que a ver quien se atrevía a limpiar a chupar con la lengua limpiar con la lengua un retrete en una plaza pública y este muchachón si se atrevió aquí la vean tomando sus fotos incluso se grabó y efectivamente le pasó la lengua a toda la taza del baño pero que creen se enfermó y se andaba muriéndole de una infección espantosa entonces yo considero que esta gente que lanza retos por ejemplo como escalar la montaña rusa en lo que era la feria de Chapultepec meterse a un hospital abandonado meterse a un panteón este surfear en el techo de vagones del metro perdón yo considero que deben de ser sancionados para evitar que la gente los replique entonces vamos a hacer estos contrarregumentos y ya con esto terminamos la sesión muy bien alguna duda hasta aquí alguna observación muy bien vamos a ver tu contrarregumento los libros pueden llegar a ser mejor para muchas personas ya que las personas llegan a tener mucho mejor comprensión lectora y menos distractores muy bien José Luis nos dice los dispositivos lastiman la vista si es cierto pocas personas no tienen dinero suficiente para comprar los dispositivos por lo tanto los dispositivos llegan a lastimar los ojos y no si efectivamente estará bien nuestra contraargumentación a ver de los influencers quien nos comparte que dicen ustedes de los influencers bueno y por cierto si ustedes vieron en las noticias se hicieron famosos unos muchachos que se subieron a los vagones del metro aquí los que vimos en la línea en la ciudad de México pues conocemos la línea 9 del metro y aguas entonces se subieron y se hicieron se hicieron famosos porque aparecieron se hicieron virales pero casualmente bueno para empezar tuvieron suerte porque si se hubiera frenado el metro yo creo que si se hubieran metido un buen cocolazo y hasta se hubieran matado y casualmente muchos chavos empezaron también a aparecer subiéndose al techo de los vagones del metro digo esto no lo dicen en las noticias pero yo me atrevería a decir que muchos de estos chavos que bajaron y se los llevaron detenidos pues si fueron influenciados por eso efectivamente este Luis si hubo unos chavos también que se tomaban fotos desde los rascacielos de hecho hay unas fotos incluso una chica empezó a grabar en un décimo piso me parece que fue en Alemania se asomó y vio que en una repisa estaba el nido de una paloma con sus polluelos entonces se quiso tomar la selfie con este ahí al lado del nido de la paloma y se salió por la repisa caminó y de repente llegó una corriente de aire y la tiró y pues se cayó desde el décimo piso y se mató pero lo más curioso de todo esto es que siguió grabando mientras iba cayendo el teléfono seguía grabando y bueno muy 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 dramática la situación compártanle su opinión y ya con esto terminamos muy bien Sonia Sí Sonia pero aquí nos faltaría una consecuencia dice Sonia los influencers lanzan retos peligrosos sin tomar conciencia de que sus videos los pueden ver menores de edad efectivamente esa sería la primera parte pero aquí para que tu contraargumento quede bien este completo mejor dicho nada más nos faltaría este completar la las consecuencias que pudiera tener o sea le tendríamos que agregar algo así como este pueden poner en riesgo su vida pueden este realizar actos tentativa bueno no tentativamente porque si son peligrosos ¿no? o sea si te caes de la azotea de tu casa pues claro que va a ser peligroso ¿no? cada quien bueno sí 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 ya le tienes toda la razón cada quien es responsable de sus actos de hecho el último no sé si lo vieron que estaban alertando del famoso pollo dormido que se comían una pechuga de pollo una pieza de pollo que prepararan pero la preparaban con un montón de medicamentos entonces muchos chavos pues habían caído inconscientes y ya se estaban muriendo precisamente bueno pero es que si nos afectaría José Luis por ejemplo en el metro si se hubiera no si se hubiera frenado el metro yo creo que hasta se hubieran matado o sea si hubiera sido tuvieron suerte de que el metro se fue de filo entre estación y estación y se pudieron bajar pero si no si se hubiera frenado el metro si se hubiera metido un golpazo y mínimo yo creo que unos cuantos huesos rotos si se hubieran llevado bueno dudas hasta aquí de como como realizar nuestros contraargumentos y bueno ya para terminar las conclusiones sería la parte fundamental en una investigación es la argumentación la argumentación nos sirve para fundamentar una tesis vamos a ver más adelante que es una tesis pero vamos a dejarlo de momento con que es una idea entonces fundamentamos nuestro punto de vista nuestra posición nuestra postura y tratamos de convencer al otro un argumento que sería lo más recomendable para que también no trabajen ustedes demás es que lo armen de dos premisas y una conclusión y finalmente la contraargumentación es una respuesta a un argumento que lo tenemos de manera previa bueno Sonia nos comenta de hecho yo vi uno que salió en las noticias que un joven había decapitado sí efectivamente sí 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 no lo dudo mira no me acuerdo pero eso de que haya decapitado a otro no me acuerdo de este de como tal pero sí te lo creo sí creo que porque luego hay cada cada reto que de veras este los chavos de ahora sí muchas veces no miden consecuencias que sería esto no bueno jóvenes pues este les agradezco su participación este si tienen ustedes alguna duda alguna inquietud que tengan pues me escriben este en la mensajería yo me conecto todos los días ahorita nos vamos a poner a calificar para terminar estos pendientes que tenemos y este pues ya con eso terminaríamos entonces no sé si tengan ustedes alguna duda nos veríamos el próximo miércoles analizando las actividades de la tercera semana de trabajo que este pues básicamente nos vamos a enfocar a la el este elaboración de un proyecto de investigación que de hecho esto es lo que les va a este es la finalidad del del módulo 5 y que nosotros terminemos nuestro módulo precisamente y este que ustedes cuando entren a la universidad pues puedan ustedes este realizar sin mayores problemas un proyecto de investigación bueno pues les agradezco muchísimo su tiempo su dedicación este vamos a terminar de calificar entonces en lo que resta de este fin de semana para que ya tengan actualizadas sus calificaciones les agradezco nos veremos el próximo miércoles les deseo un excelente fin de semana y les recuerdo mi nombre Jorge Gallo García asesor virtual de prepa en línea en este caso damos por terminada la segunda sesión de la segunda semana de trabajo que tengan ustedes un excelente fin de semana hasta luego Yael y que la pases muy bien que te diviertas este fin bueno y si nos toca trabajar pues vamos a trabajar con con mucho ánimo nos vemos entonces que tengan un excelente fin de semana y este en un momento subo esta esta grabación la subo al al este a la al al canal de youtube para que lo puedan ver hasta luego muchas gracias